Es un partido amistoso, de verano sería, que se organizó junto con el Club Volante Unido, que sería el clásico más antiguo de la ciudad, un clásico que tiene más de 50 años, así que en principio fue eso, refundar el clásico y darle rotación a los equipos de alta competencia, como es la primera división y la quinta división. ¿El primer partido dónde se va a jugar y a partir de qué? El primer partido se juega en la cancha de Deportivo Malargue, en el estadio Adorán Ureta, a las 15.30 juega la quinta división y a las 17.30 la primera división. Y eso, bueno, el domingo próximo, a los mismos horarios, se va a jugar en la cancha de Volante Unido, que sería ya el partido definitorio, donde si hay empate se va a ir a penales y se va a hacer la entrega de premios. Esto también sirve ya pensando en el próximo campeonato de la Liga, que se estima será en marzo. Claro, es la idea, era la idea poder meter a algunos amistosos. Teníamos la idea de viajar, por razones económicas no lo vamos a hacer, entonces lo bueno es poder hacer estos tipos de partidos con equipos locales, que recaudemos los dos, porque se va a cobrar una entrada. Recaudar los dos clubes y así poder ya empezar el campeonato de otra manera. Recaudar los dos clubes.